Un pequeño mérito, ha sido capaz de resistir 40 años. El asedio y la agresión de la potencia imperial más poderosa que haya existido jamás en la historia. Lo al demonio hay que matarlo, lo al demonio hay que matarlo. Y entonces empiezan muchos ángeles del cielo queriendo matar al demonio. ¿Sabe a cuánto ascendieron las compilaciones investigadas que fueron conocidas en distintos grados? A 637. No hay duda que soy un campeón. Si quieren darme algún premio por eso, tendrían mucho más razón. Porque digo en qué soy campeón en el récord de compilaciones que les han preparado. ¿En qué soy campeón? En la felicidad y el gusto que me producen su incapacidad para matar. Nosotros somos el demonio. Cuba es un infierno. Eso han dicho tantas veces, tantos millones de veces, nuestros vecinos del norte. Y estaría mal decir nuestros vecinos del norte. Nuestros adversarios entre los vecinos del norte. Nosotros pensamos que el bloqueo de un país para rendirlo por enfermedad y por hambre, mucho más aún cuando ese pueblo tiene la suficiente vergüenza, la dignidad y el patriotismo para no rendirse, el bloqueo es genocidio. Estamos dispuestos a colaborar. Miren, sabemos que en América Latina, que solo en América Latina mueren alrededor de un millón de personas, mueren cada año alrededor de un millón de personas que pudieran salvarse, simplemente enviando médicos allí donde no hay médicos. Y nosotros hemos prometido nuestra cooperación. 26.000 médicos cubanos, en los últimos treinta y tantos años, han prestado servicios internacionalistas en el tercer mundo. separado de su patria y de su familiar en los lugares más apartados, salvando vidas, muchas vidas. Sí, yo no sé. Yo casi hasta me preguntaría si unidos Europa y Estados Unidos pueden conseguir 2.000 voluntarios para ir a los lugares donde están nuestros médicos. Todos los años recibiremos 500 de Centroamérica, 750 del resto de América Latina y hay un grupo de brasileños de casi todos los estados brasileños que queremos que se conozcan allí. Hay de casi todos los países. Y además, han llegado ya 120 jóvenes haitianos. de modo que recibiremos anualmente alrededor de 1.350 o 1.400 becados latinoamericanos. No cuento lo del Caribe, que tienen derecho a beca, a cualquier beca de cualquier carrera en nuestras universidades. Gratuitamente. Mientras ellos convertían el papel en oro, nosotros convertíamos la ignorancia en ciencia. La ignorancia en conocimiento. El egoísmo en solidaridad. Pienso que más que arma lo que los pueblos necesitan son ideas. Muchas veces he estado en muchas tribunas, pero pocas veces, tal vez nunca, me veía ante una tarea tan difícil. Estaba incluso la promesa recordada de que no iba a hablar más de dos horas. y créanme sinceramente que voy a tratar de cumplirla. Hoy que el mundo se ha globalizado y que con el mundo globalizado se ha globalizado o también la mentira, podríamos decir lo mismo. Es posible a una parte del mundo engañarla todo el tiempo o a todo el mundo una parte del tiempo. Pero ustedes hoy aquí están demostrando que no es posible engañar a todo el mundo todo el tiempo. y ese es el comienzo de la verdad global y es el comienzo de la victoria global. Sí, hay un banco mundial. ¿Y dónde está el banco ese? Y aunque sabemos muy bien dónde está y qué es, algunos de nosotros, la inmensa mayoría del Juan no ha oído hablar mucho del banco mundial. Afortunadamente aquí entré. ¿Por qué hemos aprendido a vivir sin fondo monetario, sin banco mundial, sin banco interamericano de desarrollo, sin los créditos que nos dan los créditos a exportaciones, etcétera, etcétera? Y teniendo que pagar por cualquier préstamo y siempre a corto plazo un interés que puede ser el doble de lo que pagan otros países? Caramba, pero es difícil transmitir ideas a los países del tercer mundo a través de Internet. ¿Por qué? Porque sólo el 2% de los latinoamericanos tienen acceso a Internet. En cambio, el 70% o el 75% de los norteamericanos tienen acceso a Internet. Bien, no nos serviría serviría el Internet para transmitirle a ustedes ideas o mensajes, pero sirve al menos para transmitirle a los que sí tienen acceso a Internet mensajes, ideas, razonamientos y argumentos de cuán loco, cuán frágil y cuán insostenible es el mundo en que están viviendo. Internet para pedir cualquier cosa, cualquier película o incluso comprar en el supermercado sin tener que salir de la casa. le exhiben el producto con todos los detalles y compra y paga con una tarjeta o le pasan la cuenta no sé dónde. Ni dinero tienen que tomarse la molestia de cargar. Caramba, han conseguido lo que aquello con lo que Carlos Mar soñó una vez, la desaparición del dinero. Pienso que más que arma lo que los pueblos necesitan son ideas. No podría convertirse en cambio el cambio de un mundo o de un tipo de mundo global inhumano insostenible que amenaza la vida del planeta por un orden social justo y humanitario que le dé a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. un mundo que pueda tener un poco de agua potable, un mundo que pueda llegar a tener un aire que pueda respirarse, un mundo que pueda disponer de los alimentos necesarios para alimentarse, vestirse, calzarse, un mundo que con su rica tecnología sea capaz de producir, los techos que necesitan las personas para vivir, las escuelas que necesitan los niños para educarse, los medicamentos para preservar su salud, la asistencia médica indispensable a todos, niños, jóvenes y ancianos. ¿Por qué nos van a hablar del siglo XXI y que llenarnos la cabeza de ilusiones que duren menos que la espuma del champán con que muchos de la minoría privilegiada del mundo celebren el advenimiento del Dios? ¡Gracias!